El día de hoy, 21 de septiembre, conmemoramos el Día Internacional de la Paz. Y para ello, importante, por supuesto, hablar de todo lo que evoca esta fecha, sobre todo si hablamos de una cultura, de una educación, para justamente lograr esta paz que necesitamos conciliar y reconciliar. Y para ello, precisamente, está conmigo en la línea, a través de Zoom, el maestro Juan José Aguilar Ordóñez, a quien le aprecio y le agradezco mucho que se haya dado el espacio y responder a esta convocatoria. Maestro, es especialmente importante y agradecido de mi parte que se haya conectado con nosotros para AM Diario, porque usted es un docente, es un académico promotor de los derechos humanos, desde diferentes instancias y dirigido al alumnado en diferentes edades académicas, en diferentes niveles y también en diferentes instituciones educativas. Muy buenos días, bienvenido a AM Diario. Muy buen día, maestra Lucero. Primeramente, muchas gracias por esta deferencia. Lucero, por favor. Tú sabes que son espacios que uno se dan las condiciones para poder participar y aportar en un granito de arena la promoción de los derechos humanos, ¿verdad? Y este es un espacio que tú estás propiciando para poder participar. Yo estoy agradecido. Es un honor, ¿no? Gracias, maestro. Platíquenos un poco de esta experiencia que usted ha tenido, tanto de manera personal y académica, para que luego usted pueda reflejarla hacia los estudiantes en los diferentes niveles educativos. La importancia de ello. Ok. Bueno, yo siempre, en mi perfil como licenciado en Derecho, me ha gustado la promoción de los derechos humanos y la defensa. Y a partir de que sí hubo la modificación, en realidad, en junio del 2011, 10 de junio del 2011, me fui adentrando más a esta inquietud hasta que logré compenetrarme más y tuve la oportunidad de estudiar derechos humanos en la Suprema Corte de Justicia, acá en la Casa de la Cultura de la Suprema Corte. Y uno de los maestros que me motivó mucho a estudiar, a participar, a compenetrarme más en este tema de los derechos humanos, es el doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, que ya tuviste la oportunidad de tenerlo ahí en tu espacio noticiero. Bueno, entonces, por eso es que estamos aquí en esta situación. Maestro, importante que los alumnos desde temprana edad, como parte de estos programas que se llevan en las diferentes instituciones educativas, vayan tomando esta parte de ser actores y no solamente espectadores, sobre todo si hablamos de esta promoción de la cultura de la paz. ¿Cómo se logra desde las aulas? Bueno, yo quisiera, antes de responder esa buena pregunta, ¿cómo lograrlo? Muy difícil. Sobre todo cuando en casa no existe esa condición de armonía, ¿verdad? Porque la verdad desde ahí empieza. Bueno, para empezar, tenemos que hablar qué es cultura, recordar qué es cultura para todos los anfitriones. Hay varios alumnos que se están incorporando ahorita a esta entrevista. Bueno, recordar que de cultura es el conjunto de conocimientos científicos, tecnológicos, artísticos, culturales, tradiciones y costumbres. Y la paz, como lo he definido y se lo he dicho a mis alumnos, tanto del Colegio de Bachilleros de Chiapas como a la Salle, con el sonprofe que es la paz, la paz es para mí un estado de tranquilidad y armonía. Si falta alguno de ellos dos, no podemos hablar de la paz, ¿verdad? Entonces, desde las aulas, un maestro debe generar un ambiente de tranquilidad, un ambiente de tranquilidad al interior de la escuela, pero también un ambiente de armonía. Le voy a poner un ejemplo a todos los espectáculos. Termina la Primera Guerra Mundial, termina la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo dice, hay tranquilidad, ya estamos, pero no puede haber armonía. La armonía es la empatía, la sincronización que existe entre el ser humano con el ambiente que lo rodea. Entonces, si en las aulas no tenemos esa condición de maestro, con los alumnos de haber una empatía, desde ahí empezamos a generar esa empatía, esa armonía a establecer el concepto de paz y empezar a promover los derechos humanos. ¿Y cómo podemos empezar a promover los derechos humanos? Habiendo paz. El alumno aprende a respetar, maestra Lucero, aprende a ser tolerante. No le escucho. Justamente, estos valores que son necesarios, promoverlos, de estos que usted nos está hablando específicamente, ¿cuáles podemos retomar? Desde nuestros hogares, desde los niños, los adolescentes, los jóvenes y, por supuesto, que sean reforzados en el aula. Ah, bueno. Uno, el principal, el respeto, maestra. El respeto. La tolerancia. La tolerancia. Decía Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es la paz y si en la casa no nos enseñan a respetar los espacios, la forma de pensar de unos a otros, nos toleramos, desde ahí no estamos entendiendo que estamos viviendo en armonía. La justicia, maestra Lucero, la justicia. La justicia, dice el maestro Lascano que la justicia, el acceso a la justicia es el primer derecho humano, ¿verdad? Entonces, si le enseñamos a estos alumnos los valores de justicia, de libertad, de tolerancia, de respeto, desde las aulas, ellos cuando se casen, cuando sean hombres y mujeres que se integran al trabajo, a los hogares, ellos enseñarán a sus hijos a respetar, a ser tolerantes, a generar paz, armonía, libertad de expresión y justicia. Porque ahí está la clave, maestra, ser justo es muy difícil en esos valores. Muy bien, la verdad, muy importante lo que nos acaba de comentar, sobre todo porque a veces vemos las palabras sin esta fuerza que realmente lo requiere. Y estas fechas de conmemoración, como lo es este 21 de septiembre en el Día Internacional de la Paz, es importante recordar los valores para poder fomentar justamente estos principios de paz y sobre todo desde nuestros estudiantes, desde nuestros niños, desde nuestros jóvenes. Pero en este 2021, justamente, maestro, el lema de esta conmemoración en el Día Internacional de la Paz es recuperarse mejor para un mundo equitativo y sostenible. Hay que recordar que todo esto viene derivado de la situación de la pandemia por la COVID-19. Y en este sentido, ¿cómo podemos generar alternativas acerca de esta ayuda, de este acercamiento con las personas a recuperarse y fomentar también la resiliencia, no solo desde nuestros hogares, también desde nuestros estudiantes, que por supuesto se han visto severamente afectados desde cualquier nivel y desde cualquier situación? Maestra, es muy importante lo que dicen. Yo considero que este lema que en este año la ONU facultó para que se promoviera los 40 años de haberse creado el Día Internacional de la Paz. Maestra, yo hace ratito dije que el acceso a la justicia es del doctor Lascano, es el primer derecho humano. Si nosotros tuviéramos una condición de un sistema de salud más eficiente y eficaz, maestra, tuviéramos menos mortandad. El acceso a la salud, que es un derecho humano, si fuera de una manera eficiente, eficaz, muchas de las personas que han fallecido en esta pandemia en México y en el mundo, sobre todo en México, se hubieran podido lograr, pudieran haberse salvado. Entonces, esa condición del COVID, no todos, maestra, y le voy a decir un ejemplo claro. Yo acabo de salir de una cuestión del COVID y estuve en el seguro, o sea, no lo denuncio, es una buena institución, pero ¿sabe qué? Me dijeron a los 14 días, usted ya no es contagioso, usted está bien. Y le pedí, perdón, le pedí de favor que me hiciera unos exámenes, pero no los hicieron, tuve que hacerlos por mi cuenta para ver en qué mi estado me encontraba. Entonces, no todas las personas tienen la posibilidad económica, maestra, de acceder a un servicio particular para que ellos continúen sus estudios para ver su estado de salud. Eso es importante, no todos tienen. Híjole, sí, la verdad es que esta situación nos ha llevado y nos ha derivado a diferentes circunstancias no muy positivas. Sin embargo, maestro, muchísimas gracias por esta opinión que nos acaba de brindar el día de hoy, sobre todo en este día tan especial y conmemorativo que debemos hacer hincapié sobre todo desde los niños, desde los jóvenes, y tomarlo muy en cuenta también como parte de los programas académicos. Muchísimas gracias, maestro, Juan José Aguilar Ordóñez, académico. Maestra. Por supuesto, muchas gracias. Dígame. Muchas gracias a ti, a la producción, por permitirme ese espacio y hay que fomentar la promoción de los derechos humanos y hoy es el día de la paz. Hay que estar siempre tranquilo, crear armonía. Muchísimas gracias. Le aprecio mucho la llamada. Estamos en contacto y muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.